Ok, entonces aquí tenemos lo que es el programa de PowerPoint. Ahora, de antemano les digo, este color negro que ven aquí es el diseño que yo puse en mi programa. Muchos tienen un color como claro o un color azul, pero este es el color de fondo que yo puse en mi programa. Pero aquí en PowerPoint hay diferentes herramientas y hay diferentes pestañas. Por ejemplo, tenemos la pestaña de Home, que los que ya han tomado clases de Word o Excel saben qué quiere decir Home, que es donde están lo que es las herramientas de la fuente, el párrafo y todo eso. Luego tenemos la pestaña de Insert. Esta pestaña de Insert nos da diferentes opciones. Podemos incorporar tablas de información, nuevas diapositivas, imágenes, ilustraciones o gráficas, que lo vamos a estar usando como en la quinta o sexta semana y otras cosas que en sí el uso es mínimo para las personas que tenemos una vida cotidiana. Como por ejemplo, yo en sí muy poco uso estas opciones, pero sí son necesarias. Después tenemos lo que es la pestaña de diseño. La pestaña de diseño es la que nos muestra las diferentes diapositivas que están disponibles para las presentaciones. Voy a hacer todos los cambios porque quiero regresarme a mi presentación en blanco. En la siguiente tenemos lo que son transiciones. Las transiciones son las que nos sirven para pasar de una diapositiva a otra. Luego tenemos animaciones. Las animaciones se usan para animar bloques de texto, imágenes o algún otro objeto que incorporamos dentro de nuestra presentación. Slideshow, muy poco lo uso yo, pero voy a explicar, puedo explicar para qué se usa, pero en sí yo lo uso muy poco. Review es para el repaso, como por ejemplo, si queremos, si acomodamos, revisar que nuestra gramática y ortografía esté correcta. Asegurarnos de que si pongo las cosas en español, que esté el español correcto seleccionado y también este para agregar comentarios si estamos colaborando con alguien en una presentación, el cual en esta clase no lo vamos a ver. Ok, pero si yo me voy aquí donde dice Home, automáticamente aquí también me da la opción para incorporar nuevas diapositivas. Si se fijan, cuando todo esto está desactivado, estas opciones no puedo cambiar texto ni nada. ¿Por qué? Porque no tengo ningún bloque de texto seleccionado. El momento que yo selecciono este bloque, el que dice Click to Add Title, se fijan ya como todos, todas estas herramientas se activaron. Ahora, si no tengo nada seleccionado, entonces desactivan esas herramientas. Ahora, algo muy importante que hay que tener en mente. Todo el tiempo que estén estos puntitos blancos alrededor de un bloque de contenido, quiere decir que ese bloque es el que está seleccionado. Se puede seleccionar de un bloque a otro simplemente con un solo clic. No tienen que hacer un doble clic. De aquí, yo puedo agregar una nueva diapositiva. Y la forma más simple de agregar una diapositiva es haciéndole clic aquí donde dice New Slide, en esta sección blanca. Si yo le hago clic aquí donde dice New Slide, se va a poner una nueva diapositiva debajo de la última diapositiva que esté seleccionada. Por ejemplo, si yo tengo aquí diapositiva 3. Tres, ¿ok? Pero, ¿cómo que va a ser 3? Entonces, si tengo diapositiva 3 aquí y diapositiva 1 aquí. Si yo selecciono esta diapositiva y le hago clic donde dice New Slide, si se fijaron, la diapositiva 1, la nueva que inserté y esta fue la que yo le puse el título. Entonces, recuerden, todas las diapositivas que inserten van a quedar debajo de la última diapositiva que esté seleccionada. Y, ¿cómo sabemos cuál está seleccionada? Es la que tiene ese marco como naranja o rojo alrededor. ¿Ok? También, aquí debajo donde dice New Slide, si ven, está este triangulito. Ese triangulito, toda herramienta que tenga ese triangulito apuntando hacia abajo, quiere decir que da más opciones. Por ejemplo, si yo le hago clic aquí abajo, me va a dar opciones de diseño de las diapositivas. Bueno, en este caso, la primera es la diapositiva del título. Esta diapositiva quiere decir título y contenido. Ese es el nombre de la diapositiva. Y luego tengo título y contenido. Luego tengo encabezado de sección, que es muy diferente a la diapositiva del título. Y luego tenemos una diapositiva con título y doble contenido. Estas son perfectas por si quieren agregar texto a un lado y agregar ya sea videos, imágenes o gráficas al otro lado. ¿Ok? El siguiente estilo de diapositiva es el título solamente. ¿Ok? Este es un título solamente y aquí también por si quieren agregar imágenes o cualquier otra cosa. El siguiente título es una, perdón, una diapositiva en blanco. Las diapositivas en blanco se pueden cambiar. Todos estos diseños se pueden modificar una vez que la diapositiva ha sido incorporada en la presentación. Por ejemplo, si aquí, en lugar de que nada más sea título y contenido, si yo selecciono esta diapositiva y me voy aquí donde dice layouts, aquí al lado, y le hago clic, puedo cambiarle. Si se fijan, ahorita está, tiene, este de aquí tiene una caja alrededor como gris, porque ese es el diseño que yo seleccioné. Pero, si yo le hago clic aquí, si se fijan cómo se cambió la diapositiva, se agregaron los dos bloques de contenido. Otra vez, para cambiar el diseño de una diapositiva, se selecciona la diapositiva a la que se le quiere cambiar el diseño. Le hacemos clic aquí donde dice layouts. Y luego seleccionamos el diseño que queramos. Por ejemplo, le voy a poner el diseño de título y contenido. De esa manera es como se incorpora una diapositiva y se ajusta el diseño de la diapositiva una vez que ya se incorporó.